Hola chicas, chicos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un pollo dulce al estilo marroquín. Espero que os guste. Así que nada, empezamos. Pues miren, aquí tenemos el pollo. Ahora lo voy a marinar un poquito. Y os voy a decir con qué. Le voy a echar un poquito de cúrcuma. ¿Qué es esta? Una pizquita de jengibre. Una pizquita de colorante. Un poquito de perejil. Y un diente de ajo picado. Lo vamos a echar todo. Le echamos todo. No le gusta tampoco echarle mucho. Porque luego le voy a echar más. Cuando se esté haciendo. Y le voy a echar un chorro de aceite de oliva. Y una pizquita de cal. Para que esté en su puntito. Ahora lo movemos bien. Para que todo tenga su gustito. Con un poquito que eches ya es suficiente. Porque no es mucho pollo. Bueno, si fuera más le echáis más. Pero yo como voy a echar un pollo entero. A ver si tenéis un guante. Mucho mejor. Porque si no luego se os va a quedar las manos del colorante amarillo. ¿Veis cómo queda? Ahí lo dejo hasta que empiece a cocinar. Ahora voy a hacer una cebolla entera. Esto lo dejaría así. Ahora voy a echar una cebolla entera. En láminas. En este caso voy a coger dos cebollas porque son bastante pequeñitas. Como veis. Que doce. Y ya está. 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 No lo llena del todo Un poquito Y vamos a echarle sal Para poner un ojo de soso El agua ya lo suelo echar calentita Para que no tarde en hervir Ahora lo vamos a cerrar Ahora voy a hacerlo dulce He puesto un recipiente chiquitito Le he puesto 2 vasitos y medio de agua 3 En este recipiente pequeñito ahora A ver que ya sale la presión de la olla Vamos a dejar media horita 30 minutitos Mirando bien Vamos a echar el agua que he echado 2,5 Le voy a echar agua de rosas Un chorrito Que me gusta como queda el sabor Pero poquito, no mucho Luego voy a echar ciruelas al pollo En si se puede hacer con pasas Pero yo como no soy muy partidaria de las pasas Que no me gustan Pues le he hecho las ciruelas Ciruelitas Y échale un puñadito Echa la mitad de la colza Más o menos Y le voy a echar 5 cucharas de azúcar Y ahí le vamos a dejar Que empiece a hervir Y a que coja su textura Textura Que no me ha salido bien Así que Pues nada Vamos a ver como nos vale Una vez que el pollo ya está listo Y Esto también Las ciruelas Con el dulce y todo Ahora lo voy a mezclar todo Os enseño como queda Y así es como ha quedado Espero que os haya gustado muchísimo Que nos vemos en el próximo video Y así es que